25 cosas que no viste en las películas. Es común cosas que no sabías, pero versión cine, versión pelis. ¿A quién no le gustan las pelis? Uy, a mí no me gustan, pues ya te estás yendo de este canal. Ya me he enfadado. Que nadie se enfade, vamos a calmarnos y vamos a ver estas curiosidades. Vamos a ver cosas que no vi en las pelis. ¿Por qué? No lo sé. Y como no nos las trae ExpressTV, ExpressTV, te quiero demasiado. Si me estás escuchando, cásate conmigo. Venga, que empieza el juego. En la segunda película de Deadpool, vemos a Wade usando una playera con dos gatos y un texto que dice Olivia and Meredith, best friends forever. Este par de felinos son las mascotas de Taylor Swift. Las mascotas de Taylor Swift. Hasta los gatos esos, vale, que son muy bonitos en lo que tú quieras, pero hasta los gatos salen en una peli de Deadpool y yo no. Encepción tuvo que solicitar un permiso para usar la imagen de estos gatos. Encima le tuvieron que pedir permiso. ¿Algo más? ¿Quieres mil euros? ¿Quieres diez millones? ¿Quieres mi riñón? ¿Quieres todo? A ver, seguimos, seguimos. En el viaje de Chihiro... Vale, tengo que ver esta peli. Si me voy a hacer spoiler, ¿no? Si miro esto... No me quiero hacer spoiler. Vale, lo siento mucho, me hago spoiler. Si no has vestido la peli y quieres verla, saltate un trozo. Un trocito. Emilia maneja un Audi A4 1.8T de mediados de la década de los 90. Para recrearlo a la perfección, grabaron los sonidos del coche mientras manejaban por múltiples caminos. Esto ya es hacer las cosas bien. Ya grabar el sonido del coche y no hacerlo digitalmente es bonito. Es un detalle que luego lo ves en la peli, ni te enteras. Pero bueno, es bonito. A ver. Nadie, absolutamente nadie, hubo escuchando sonidos de coches. Venga, seguimos. Este actor me gusta mucho, pero hace mucho tiempo que no lo veo. Dame una data. ¿Recuerdas ver a Jonah Hill siendo perseguido por una cacatúa en 22 Jump Street? ¿Sí? Pues en los comentarios incluidos en el DVD, Jonah confesó que esa escena no fue actuación, sino que él... O sea, le persiguió una cacatúa de verdad. ¿Cómo? Realmente le tiene terror a las aves. ¿Me estás diciendo que la reacción está real? Mira, mira. Ay, que miedica, le tiene miedo a los pájaros. Te viene un pájaro así con las alas abiertas volando, te cagas. Vuela caca y solo me lo estoy imaginando. En la primera entrega de Guardianes de la Galaxia, al entrar a la guarida del coleccionista, se puede ver al fondo un ser chitauri. Es verdad. Pero a ver, a Marvel le gusta mucho meter easter eggs, meter cosas así en plan ocultas en cualquier lado. Eso sí es verdad. Para ver el chitauri este. La raza alienígena que invadió el mundo en la primera entrega de Avengers. Real, real. ¿Qué hace ahí? Ah, a ver, a ver, siguiente. El director de Toy Story 3, Leon Creech, añadió tres veces el número 237 en la película. ¿Por qué? Aquí. ¿Vale? Y aquí. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese número? ¿Le gusta el número? Esto debido a que es un gran fanático de Stephen King. Y este número es la habitación donde se alojaba la familia Torrance en el resplandor. Está bonito, un pequeño detalle, pero es que ¿quién se va a fijar en eso? De verdad. El director mucho, sí, sí, poner el número ese. Si no, pones el número 233, no me acuerdo. Te despido. El encargado de editar la escena cagao, sudando en plan, si se equivoca de número, a la calle. Y luego es un detalle que ni te enteras. ¿Por qué he visto este vídeo? ¿Qué si no? En Spider-Man Into the Spider-Verse, la patrulla de Jefferson tiene las placas RFD 960. Ya es lo que digo. Y ahora eso significa bueno. Y eso significa que la madre quería mucho al director. Esto es una referencia a la ley y el orden, donde los detectives usaban esta placa. Vale. A ver, aquí tiene un poquito más de sentido. Han cogido una referencia de un coche de una serie y la han puesto ahí, en el coche de la película. No está mal. Hay algunas que sí, hay algunas que digo, mira, me está gustando. Seguimos. En este plano secuencia de casi siete minutos en Los niños del hombre de Alfonso Cuarón. Los niños del hombre. Hijos de los hombres, creo que es el título en español, creo. La cámara fue salpicada por sangre falsa, por lo que Cuarón pidió un corte. Sin embargo, nadie escuchó su grito por el ruido en la escena y siguieron grabando. Hombre, está guapo, ¿no? El efecto de sangre en la pantalla mola. Fue un afortunado error, pues la toma fue impactante y aclamada por los críticos. Está guapo. Tú lo ves y piensas que es un filtro, pero no. Y aquí voy a dar yo otra data que vi en un vídeo, no me acuerdo qué vídeo. Se ve que esa escena decían que era un plagio de un videojuego, no sé qué movida. Y que el salpicón de sangre era para representar como que estabas en un videojuego. Algo así, algo raro. No me acuerdo muy bien de la data, pero era algo así, que era un plagio de un videojuego. Y al final no, al final resulta que la sangre... Ah, era sin querer. Si viste a Heath Ledger interpretando al guasón, recordar... No he visto al guasón. Matarme. Muy bien la escalofriante forma en que se relamía la boca. Curiosamente, este icónico gesto no fue planeado, por lo menos al principio. Me estás diciendo que el actor se relame la boca, estás ahí actuando, estás ahí... Oh, cariño. No te mueras. Te quiero. Mira, para actor, para actor de una peli romántica no sé, pero para el guasón al igual sí. Tampoco, no valgo para actor, ni para actora, ni para... El actor se lamía los labios para mantener las prótesis que formaban las cicatrices falsas pegadas a su rostro. O sea, que lo hacía con un propósito. Muy bien. En la película Titanic... Qué mala peli Titanic, de verdad. ¿Ves mi peli favorita? Pues muy bien. La peli Titanic, la verdad, no me gustó nada. Lo siento mucho, se me hizo muy larga. La idea está bien, pero se me hizo muy larga. ¿Y cómo tendría que ir el capitán del Titanic, de borracho, para chocarse con el iceberg? ¿Cómo no? Claro, un barco ahí, en medio del mar, de fiesta, todos los días. Normal. Normal que se choque. Te vemos a un niño jugando con un trompo. Esta escena se grabó basándose en la foto tomada por Francis Brown en el verdadero Titanic, que retrata a Frederick... Está bien, buena referencia. ...Speden y su hijo jugando. Está bonito. Ambos sobrevivieron al accidente. Y está bonito también que los dos sobrevivieron. Todo muy bonito, todo precioso. En el Rey León 3, lanzada en el 2004... ¿El Rey León 3? ¿Qué es esto? El Rey León 1 y medio. ¿What? Rey León 3, quedémonos con eso. Se escondieron alrededor de 20 siluetas de Mickey Mouse a lo largo de la película. ¡Qué friki Disney, de verdad! Vamos a esconder el Mickey Mouse en una película. ¡Qué frikis que sois! Vamos a ver algunos Mickey. Estas son algunas de ellas. ¿Dónde está? A ver, a ver, tengo que verlo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Ah, vale, aquí en el tronco. En el tronco hay un Mickey Mouse. Madre mía, hay que ir un poquito puesto, ¿eh? Para ver estas cosas. A ver, otro. Aquí, ¿dónde está el Mickey? ¿Dónde está el Mickey? Busca al Mickey. Busca al Mickey. No sé dónde está Mickey. ¿Dónde está Mickey? No lo veo. Bueno, ahí en las piedras. Pero es que esto, esto no, esto es sin querer. A ver, no lo veo, no lo veo. Bueno, ya hay un Mickey en el árbol. Y aquí, aquí en el suelo. No se ve muy bien, pero está aquí. Un poquito frikis, ¿eh? Los de Disney, lo siento mucho. ¿Dónde está el Mickey? Joder, ahora me he vicio. ¿Dónde está el Mickey? Aquí, en los árboles. Lo vi. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? ¿Y esto qué necesidad había? Ninguna. Darle más trabajo al dibujante. El dibujante acabó hasta los... De dibujar tantos micis ese día. Bueno, ahí, de verdad, estoy cansado. Ya me he cansado. He visto cuatro micis. Estoy cansado. Venga, siguiente. No, siguiente Mickey. Que sí, que sí. Que muy bonito. Como es costumbre de Pixar, en Toy Story 4 decidieron esconder múltiples referencias a sus películas en los platos de la tienda de antigüedades. Ok. Hay uno con una G dorada por Gusteau, de Ratatouille. Muy bien. Otro con las guitarras que aparecen en el papel picado de Coco. Vale, también muy bonito. Y uno más con el emblema de la familia de Mérida, de Valiente. Muy bonito. A ver, que estas datas, de verdad, estás viendo la peli y no te influye nada en ver la peli. Pero luego ves estos vídeos y dices... Pues no me fijé. Normal que no te fijes. Lo esconden en una esquinita pequeña. Como esto de aquí, seguramente no te habías fijado. ¿Qué significa? Para interpretar el papel de Arthur Fleck, mejor conocido como el Guasón, Joaquín... El Guasón, el Guasón, el Joker, para algunos. Phoenix estudió a muchas personas con trastornos mentales. Entre ellos había un hombre que sufría de episodios de risa incontrolables, a tal grado que se ponía morado por falta de oxígeno. Esto, de verdad, el hombre este... Tú ves esto, tú ves esto y te ríes. Pero en el fondo, te pones a pensarlo de una forma más turbia. El hombre este lo pasa mal. El hombre este, de verdad, sufre ataques de risa. Muy bonito. Algunos dirán... Ah, mira qué bien. Yo también quiero. Pero mirad esto. Mirad esto. Lo pasa mal. Lo pasa mal. Lo pasa mal. Se queda sin aire. Esto no, de verdad. Esto no me ha gustado. Del Guasón. En el Caballero de la Noche Asciende... Me lees el cómic de Spider-Man en inglés y luego The Dark Knight Rises. ¿Me lo lees en español? En el Caballero de la Noche Asciende... El Caballero de la Noche Asciende... Muy bonito el título, pero en inglés mola más. The Dark Knight... Hay un cameo del que no muchos conocen. ¿Vale? Este jugador de fútbol americano es Luke Ravenstall, el entonces alcalde de la ciudad estadounidense de Pittsburgh. ¿Vocé? En su momento, él fue uno de los alcaldes más jóvenes de la historia, con tan solo 26 años. Con 26 años y es alcalde. Y yo, con 26 años, yo no aspiro alcalde. Me quedan dos años para los 26. Y yo aspiro a poder cenar bien por las noches y ya está. Nada más. Si el escenario en donde Buzz vuela al principio de Toy Story 2 te parece conocido, es porque ya lo has visto antes. Se trata de una versión modificada del río en donde se encuentra el hormiguero de bichos. ¿Verdad? Y aquí tú pensarás, ah, mira qué bonito, nos están uniendo dos películas. No, aquí los que se encargaban del escenario dijeron, quitamos las plantitas, quitamos el árbol y ya está. Tenemos un planeta alienígena. No querían trabajar ese día, no hay más. ¿Te parecen familiares las siluetas de los maniquíes en la tienda departamental de la película Minions? No. Porque están basadas en la apariencia de Lucy Wilde, la pareja de Gru. Ahora que lo dices, es verdad, pero no me había fijado. En la primera entrega del Capitán América, el primer vengador, el cantinero es interpretado por Leander Denny, quien además fue el doble de cuerpo para dar vida al delgado Capitán antes de ser transformado en un superhombre. Perfecto. Buenísima la data. O sea, que el que hizo de Capitán América también le dieron otro papel. Reciclaban actores. Afuera del club de jazz de Half Note en Seoul, hay un poste que tiene el número 020386. Vale. Esto es tributo al 3 de febrero de 1986. ¿Y qué pasó ese día? El día en que Pixar se volvió oficialmente una empresa independiente. Qué buena data. Buenísima. ¿Sabes a qué hace referencia ese auto en la revista que lee Bruce Wayne? El auto este, si sé a qué hace referencia. Si te digo la verdad, no. No lo sé, no lo sé. Dímelo. Dímelo tú. ¿Esta que lee Bruce Wayne en Lego Batman la película? Este anuncio es de automóviles Varys. Un guiño para George Varys, quien construyó... Esto está pagado. Esto está pagado. Lo siento mucho, pero aquí han metido dinero. Quien construyó el batimóvil para la serie de Batman de la década de los 60. ¿Este coche lo puedo comprar? Y necesito este coche ahora mismo, ¿eh? ¿Para salir a la calle? En Coco encontrarás un guiño a la película que comenzó la emocionante historia de Pixar. Toy Story. ¿Vale? En el show de talentos de la Tierra de los Muertos, aparece un esqueleto que trae una playera negra con un cráneo, misma que usa Sid, el villano de Toy Story. Bueno, esto puede ser casualidad. Y ahora aquí ya salen las conspiraciones. Este de aquí es el de Toy Story de mayor. La familia del futuro también incluyó referencias de otras películas. ¿Vale? Durante el partido de béisbol... Es que esta peli no la he visto. He escuchado mucho hablar de ella y no la he visto, de verdad. El fondo aparece en carteles de dos clásicos. Bueno, Toy Story... Este de aquí ya no es tan oculto. Aquí ya se ve claro. Toy Story y el libro de la selva. Bueno, ese ya cuesta un poquito más de verlo. Y Toy Story 2. Ok. ¿Notas algo raro en el rostro que aparece en los billetes de Coraline? ¿Algo raro en el rostro de los billetes de Coraline? Si te digo la verdad, no. Es que no es George Washington. El hombre... ¡Qué sorpresa! ¿Quién es? El hombre impreso en él es el director de la película, Henry Selig. Muy bonito. En la familia Mitchell... Esta peli está muy guay. La tenéis en Netflix. La vi el otro día. Los Mitchells versus las máquinas. Muy bonita, de verdad. No me ha pagado Netflix. Pero si tienes la oportunidad, mírate la peli. Mola mucho. A ver la data. Esto me interesa. Versus las máquinas, la protagonista Katie ama el cine y grabar. Como su cámara siempre está presente, en una escena se puede ver que solo le quedan 42 minutos de batería. Y la batería que le queda son los minutos que le quedan de peli. ¿O qué ha pasado de peli? Esta la sabía, no sé por qué. Que es exactamente el tiempo restante de película. Ahí está. Ahí está. Esta la sabía, ¿eh? No preguntes por qué, pero la sabía. A ver. El torneo celandés de Thor Ragnarok, Taika Waititi, decidió traer un poco de su contexto y herencia a la película. El Commodore, nave en la que escapan Thor, Bruce y Valkyria, tiene los colores de la bandera de los aborígenes de Australia. Ahora que estoy viendo la nave, es fea de cojones, ¿eh? No me gusta nada. Mientras que la nave de Valkyria tiene los colores de la bandera Tino Ranga Tiratanga. Tino Ranga Tiratanga. Tiratran... Tiratra... ¿Cómo? Tino Ranga Tiratanga. Tino Ranga Tiratanga. Dale like porque no sé ni cómo lo he dicho. Vamos, seguimos. Presenta la soberanía del pueblo maurí en Nueva Zelanda, pueblo al cual pertenece su padre. Perfecto. Estos tres soldados rebeldes que ves en Star Wars El Último Jedi son Nathan Hamill, Chelsea Hamill y Griffin Hamill. Muchas gracias, qué buena data. No sé quiénes son, a ver si nos lo dicen. Los tres hijos de Mark Hamill. O, como mejor lo conocemos muchos, Luke Skywalker. Es que no he visto las pelis. ¿Me vais a matar? ¿Es la última data? Me vais a matar. Las películas de Star Wars las tengo pendientes desde que nací, pero es que no encuentro el momento. De verdad, no lo encuentro. Y voy a ir dejando el vídeo por aquí. Me lo he pasado muy bien. Vamos a darle like al vídeo. Siempre los buenos modales ante todo. Ya está aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis disfrutado. ExpressTV, muchas gracias, guapo. Y ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. No tengo nada para beber. No tengo nada para beber.